Una advertencia, Felipe Seria, el director de crédito público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, hace tres días, que encendió alertas, incluso con posibles consecuencias de los mercados, por supuesto. Decir que Colombia estaba a puertas de un default, de una cesación de pagos de sus compromisos, de la deuda internacional, es un escenario que no ha detenido el país, que no tiene hace por lo menos un siglo. Yo no sé, Felipe, sí, tal vez en algún momento, no sé, no lo recuerdo, pero sí, en la práctica, nunca. Hubiera sido un hecho muy, muy complicado para la economía del país. Y lo advertía en el sentido de que si no se aprobaba la ampliación del cupo de endeudamiento, estaríamos abocados a esa situación. Un llamado no tan amistoso del Ministerio de Hacienda para que el Senado y la Cámara cumplieran con su tarea al final en plenarias. Fueron muy juiciosos en las comisiones terceras, Felipe. Así es. Se suenaron conjuntamente, si no recuerdo mal, pero ya en la aprobación definitiva tuvieron que hacerlo de forma separada, y ayer cumplieron con esa tarea. Una ampliación del cupo, que no es despreciable, Felipe, 17 mil millones de dólares, cupo de deuda. Que dijo el Contralor aquí, Carlos Hernán Rodríguez, el gobierno tiene que invertir en lo que se compromete a invertir. Que no es plata de bolsillo que usted utiliza o para subsidios o para otro tipo de cosas. Si usted dice que es para pagar deuda, es para pagar deuda. Esa plata tiene que utilizarse en el pago de la deuda, en el servicio de la deuda. Eso no se puede ir en subsidios y en bonificaciones y en los viejitos y tal. No. Esa plata es para pagar los créditos que tiene el país con las entidades multilaterales de crédito. Y ahí si el Contralor lo dijo ayer, pues yo me voy a poner encima del tema, porque esto no se puede dilapidar. Pero hay que abonarle al Congreso que estuvo, digamos, responsable. A la altura. Sí. Obviamente. Y pensó más en el país que en el gobierno. Y a mí me parece que eso es un buen mensaje del Congreso, por un lado, y del Ministro Bonilla, por el otro, que de verdad agradeció el nombre del país y no del gobierno. A mí me parece que sí se puede trabajar armónicamente. Pero de no haber hecho eso, hubiera sido, como lo explicaba hoy muy temprano nuestro compañero Víctor Grosso, un desastre, no sólo por entrar en default, sino porque eso hubiera incrementado todas las tasas de interés. No. De hipotecas, de los créditos de consumo. Terrible. Etcétera, etcétera. Pero una evidencia más de que no hay ningún bloqueo por parte del Congreso. No, evidentemente. No, no, no. Es que si usted mira todos los proyectos de ley que se aprobaron en las últimas horas, no hay bloqueo. No hay bloqueo. Bueno, ocho en punto, señor representante de la Cámara, Guadid Manzur, integrante de las comisiones terceras de la Cámara y quien estuvo muy activo en este debate. Representante Manzur, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para ti, para toda tu audiencia, para la mesa de trabajo. Un placer estar esta mañana con ustedes. El tema no es menor, pero quisiera que usted le explicara a los oyentes qué significa esta aprobación del Congreso de la ampliación del cupo de endeudamiento. Al final, esto, y no lo hemos dicho, es consecuencia del hueco fiscal que terminó siendo mucho más grande de lo esperado, de unos cálculos que no se hicieron bien por parte del gobierno en cuanto a recaudo de impuestos, en cuanto a determinaciones que luego tomó la Corte Constitucional, pero que resultaba fundamental en ese escenario. ¿En qué consiste esta ampliación del cupo de endeudamiento aprobada en las últimas horas por el Congreso? Bueno, lo más importante, para contarle a todos los colombianos, es que no estamos endeudando más al país. Digamos que hay un ancla de endeudamiento que está trazada en el marco fiscal de mediano plazo y se viene cumpliendo con eso. Y yo quiero de verdad ser muy claro en esto porque yo he sido un crítico de la situación económica y cómo ha manejado el gobierno la situación económica del país. Pero una cosa es cómo se ha manejado la situación económica y cómo está, digamos, el panorama económico de Colombia, que no es nada alentador. Y otra cosa ha sido la responsabilidad con la que el gobierno ha manejado, digamos, los asuntos fiscales. Y en eso sí tenemos que ser muy claros. El ministro de Hacienda, su equipo de trabajo, ha sido responsable cumpliendo la regla fiscal. ¿Qué sucede? Que normalmente cada cuatro años se agota el cupo de endeudamiento, pero no quiere decir que se endeude más al país, y cada cuatro años toca renovar ese cupo aproximadamente con el gobierno que esté de turno. En esta oportunidad se hizo un agotamiento mucho mayor porque durante el gobierno Duque, el Congreso le confirió en la pandemia una autorización especial para que el gobierno saliera a buscar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera no pasó por la Comisión de Crédito Público del Congreso, que es la que aprueba todos los créditos. Escuchen esto también, que es importante decirles que lo que nosotros hicimos fue darle, mejor dicho, una autorización para que salgan a negociar créditos. Pero nuevamente eso tiene que llegar al Congreso cuando consigan los créditos para que la Comisión de Crédito Público les apruebe los créditos que ellos consigan. Sí, el Congreso sigue haciendo control constante del endeudamiento del país. Y entonces esos créditos que se hicieron durante la pandemia fueron unos créditos especiales que se tienen que pagar este año en su gran mayoría y el otro en el año venidero, que no liberan espacio en el cupo de endeudamiento que ya tenía autorizado el gobierno. Y por eso era importantísimo, importantísimo que el Congreso aprobara este proyecto de ley. Pero también dejarles una claridad y explicarles algo de la manera muy didáctica. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal no es nada más sino que algo que le dice al gobierno, usted puede tener un presupuesto que sea definido. Que usted gaste más de lo que recibe. Sí, aló. No, es que pensé que se me había caído la comunicación con usted, pero yo le quería preguntar y como para que la gente nos entienda, es como si usted me autorizara o me diera una tarjeta de crédito a mí de 17 millones de pesos. Pues imagínese, yo me vuelvo loco y quién sabe que termine comprando. ¿Hay alguna restricción, doctor Mansur, al gobierno nacional para el buen uso de estos recursos? Mire, esa es la gran diferencia. Nosotros no le dimos la tarjeta de crédito al gobierno. Nosotros lo que le dimos fue el permiso para que vaya a un banco y le diga, mire, yo estoy buscando una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y el banco le diga, ah, sí, yo le doy un cupo de 200 millones de dólares. Pero para que él haga uso de ese cupo que el banco le dio, tiene que volver al Congreso y el Congreso en una comisión que está conformada por cinco representantes a la Cámara y tres senadores y el Congreso le vuelve a decir, ah, usted consiguió esa tarjeta de crédito de 200 millones de dólares. ¿Para qué la va a utilizar? Ah, no, la voy a utilizar para esto. Ah, listo. No, aprobado nuevamente. Esa es... No es que yo me vaya de vacaciones para Europa con la tarjeta de crédito sin consultar. No, 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 para nada. No, 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 para nada. Él tiene que venir al Congreso nuevamente y decir, mire, con esa autorización que usted me dio, yo fui al... Sí, ocho, cinco minutos. 200 millones de dólares. Ahí está. Usted me autoriza. Usted me autoriza para coger esos 200 millones de dólares. Claro, está autorizado. ¿Para qué lo va a coger? No, lo voy a coger para pagar el crédito que llevo en el... en el, no sé, con la banca multilateral francesa. Ah, listo, autorizado. No, eso no es un cheque en blanco tampoco como la gente está creyendo, ¿no? El Congreso hace control constante del endeudamiento del país y eso no es a la topa, Tolondra. Sin embargo, representante Mansur, varios sectores de la oposición buscaron modificar el articulado para que quedara explícito que esta ampliación en el cupo de endeudamiento se podía usar exclusivamente en el pago de las deudas ya adquiridas, entre otras esas del Fondo Monetario Internacional en pandemia. Pero tal y como quedó, quedó que se podía usar preferentemente, que fue la solicitud expresa del gobierno, es decir, que en últimas también se puede utilizar para comprar o para pagar otras cosas. Por ejemplo, se podría usar para financiar o cofinanciar infraestructura en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Medellín. ¿Por qué el cambio y por qué no lo dejaron únicamente para pagar las acreencias, las deudas y las obligaciones que ya teníamos? Resulta que cuando uno se endeuda, digamos, por ejemplo, usted en su casa tiene ingresos de su salario, tiene ingresos de unos arrendamientos y en su casa también tiene ingresos de unos créditos. ¿Sí? Y en este caso el gobierno también funciona lo mismo. El gobierno recibe ingresos por los impuestos, recibe ingresos por los dividendos de Ecopetrol y las otras empresas que tiene y también tiene ingresos por los endeudamientos. Y eso hace unidad de caja, entra todo a la misma caja y se revuelve. Entonces, por poner un ejemplo, el gobierno nacional en el mes de agosto necesita, le entró una plata de un crédito de 200 millones de dólares y necesita pagar un compromiso. Si usted pone la plata exclusivamente, exclusivamente, si el gobierno tiene problemas de caja en el mes de agosto porque no ha entrado la plata del IVA o no ha entrado la plata de declaración de renta de persona natural, lo deja completamente amarrado a que esa platica que entró del crédito para tapar el hueco que tiene del compromiso de pagarle la vía, no sé, al llano, el puente al llano, y entonces lo obliga a que entre en un default exactamente en ese momento de no pagar la cuenta porque le toca esperar hasta que llegue septiembre que le llegue la plata de los impuestos para poder utilizarla. Yo, que estoy en la Comisión de Crédito Público, digamos, en la que vuelve a aprobar los créditos, me he dado cuenta que hasta el momento no ha sido necesario eso. La plata que se ha prestado en dólares se ha quedado en dólares, es decir, no la han convertido a pesos y se queda en dólares para pagar la deuda que está en dólares y en eso ha sido muy responsable. Me dicen que por unidad de caja no sería posible o quedaría lo mismo poner o no poner en el texto la destinación de los recursos, pero pues esos son temas que ustedes, los economistas, conocen mejor. Yo creo que eso lo hubiera tumbado a la Corte Constitucional, porque es que además esa palabra exclusivamente le quita las facultades a la Comisión de Crédito Público. Es decir, ya la Comisión de Crédito Público no tendría nada que hacer, porque lo que lleva al Congreso, al Congreso nuevamente, cuando él dice, mire, es que el banco me va a prestar 200 millones de dólares, usted me autoriza, es precisamente la autorización y el uso de la misma. Le dice, mire, esto es para unidad de caja, esto es para financiar salud, esto es para financiar educación. Entonces, por eso toca, obviamente, dejar la libertad para que la Comisión de Crédito Público no pierda sus funciones, como está establecido en la ley. Yo creo que eso también se hubiera podido caer en la Corte Constitucional. Mire, con la explicación de la tarjeta de crédito, que me parece que es muy buena para contarnos a todos cómo funciona este asunto del cupo de endeudamiento, representante Mansur, me surge una pregunta sobre la advertencia del gobierno. ¿Por qué entonces se dijo por parte del director de Crédito Público que si no se aprobaba este cupo, Colombia entraría en cesación de pagos con sus compromisos internacionales? Porque el gobierno tiene programado para este año endeudarse en 5.500 millones de dólares. Era la programación. Pero el cupo que quedaba para este año solamente eran aproximadamente, o sea, ya con lo que nosotros vamos a aprobar probablemente en los próximos días, ya se agota el cupo y quedarían faltando aproximadamente 2.800 millones de dólares que ya el gobierno no tenía, digamos, la autorización para salirlos a buscar. Sí, esa autorización que nosotros le dimos ayer al gobierno no tenía. Entonces ya ellos tienen que salir mañana cuando se sancione la ley, que el presidente espero que la sancione muy pronto, ir a la banca multilateral a salir a buscar esos 2.800 millones de dólares que hacen falta para financiar este año. Yo les hago... Pero entonces, doctor Mansur, ¿el gobierno no estaba cañando con eso? Porque pues muchos estaban diciendo, no, es una forma de presionar al Congreso para que aprueben esto rápidamente. Es decir, si ustedes ayer no hubiesen aprobado este cupo de endeudamiento, ¿era inminente el default de Colombia? Era inminente, era inminente. Pero sobre todo, nosotros nos tomamos la siguiente responsabilidad, y yo quiero explicarle, es que nosotros que nos llamaron en algún momento que es que el Congreso estaba extorsionando al gobierno, y no fue así, nunca fue así, es que se hace un presupuesto, y dijimos, este año nos vamos a gastar 500 billones de pesos. Y ese presupuesto dice, de impuestos se va a recibir 300 billones, de dividendos se va a recibir 400, 100 billones, y de crédito vamos a necesitar 100 billones de pesos. Pero los 300 billones de impuestos tienen un hueco de 20 billones de pesos, por culpa del entonces director de la DIAN, que nos prometió una plata que iba a llegar y que nunca llegó. Entonces, como ya esto estaba presupuestado, si nosotros, además de los 20 billones de pesos que no van a llegar por impuesto, también le negamos la posibilidad al gobierno de endeudarse como estaba programado, entonces el hueco sería muchísimo mayor. Y es por eso que dice el gobierno, si yo no tengo los 20 billones de impuestos y tampoco tengo los créditos, ya definitivamente me voy a default y no tengo con qué pagar, y el desastre financiero hubiera sido mucho mayor. Mire, a ver si entiendo, volviendo al ejemplo de la tarjeta de crédito, representante Mansur, para finalizar. Yo tengo dos tarjetas de crédito, tengo dos. En una ya me gasté todo el cupo que tenía. ¿El cupo de endeudamiento podría asimilarse como la posibilidad de recibir un crédito o sacar otra tarjeta de crédito para pagar la que ya tengo reventada, como decimos coloquialmente, no puedo hacer ninguna otra compra? Así es, literal, así funciona. Eso se llama, en el mundo financiero lo llaman rollover. Pero eso al final lo que significa es que estamos muy complicados en materia económica. Cuando yo hago eso, sacar una tarjeta de crédito para pagar la otra, estoy en el peor escenario. ¿Estamos en ese escenario, en la economía colombiana? El escenario no es que sea tan preocupante, pero tampoco es tan alentador. Sin embargo, lo que publicaron la semana pasada, que es el marco fiscal de en mediano plazo, que te muestra... ¿Qué te muestra, 8 a 12 minutos? Finanzas públicas del país, de las finanzas públicas del país en los próximos 10 años, muestra que el gobierno, lo que promete el gobierno, digamos, con ese marco fiscal de en mediano plazo, es ir bajando la deuda hasta el ancla del 55% o por debajo del 55% del PIB, que es un endeudamiento completamente normal, que no es tampoco está desportado el endeudamiento del país. Y vuelvo y repito, el gobierno ha sido muy responsable en el manejo de la política fiscal y de las finanzas públicas. Hay que decir que ellos han sido estrictos y que vienen cumpliendo, pues, muy al ras, muy, muy, muy al ras. Y estamos corriendo el riesgo de que puedan incumplir, pero lo vienen haciendo hasta el momento. Y no podemos señalarlo de nada distinto a que se viene, digamos, la senda de disminuir la deuda del país. Lo que pasa es que estuvimos a punto de una recesión. Y cuando hay recesión, se le permite mayor endeudamiento al gobierno. Cuando hay bonanza, le dicen inmediatamente lo que se llama la regla fiscal. Oiga, endeudese menos y saque de esa plata que tiene la bonanza y págueme deuda. Entonces, ya a partir del 2025, lo que dice el gobierno, comenzamos a bajar los niveles de deuda. Pues estaremos muy pendientes de la salud de la economía colombiana, como siempre, representante Guadalí, Manzur. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos. Fíjese, Luis Ernesto, que el...